¿Cuáles son los factores de riesgo suicida en lo social? Situaciones legales que se deban resolver. Presencia de violencia comunitaria. Escasez de trabajo y urgencia de dinero para necesidades básicas. Aislamiento y soledad. Acceso a medios letales. Muerte por suicidio de personas cercanas. Exposición a comentarios en redes sociales. Exposición a información con contenido perturbador. Eventos catastróficos con ausencia de contención comunitaria. El suicidio es prevenible. Todas y todos podemos ayudar a salvar vidas. Empowered. TAR-L,